La idea de paz es un concepto que nació aquí en México de una red de grupos que nos empezamos a reunir en un encuentro anual que se llama Consejo de Visiones y la propuesta es traer gente de ecología, de salud, de alimentación, de música, de tradiciones para tener un campamento vivencial donde cada quien aporte lo que sabe hacer. Eso lo venimos haciendo desde hace poco de años, 20 años más o menos. Pero hace 14 años este concepto con el autobús y con una caravana me lo llevé a Centro Suramérica y estuve viajando por 13 años en 17 países con 25 o 30 voluntarios de diferentes partes del mundo de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad, de país en país haciendo eventos juntando la parte artística, la ceremonial, la ecológica y la tradicional. Y ahora venimos aquí al coro y ahorita estamos combinando el concepto de la aldea de paz con esta carpa que es la carpa de ecotecnias y está básicamente dividida en 5 áreas. Aquí empieza con la parte ceremonial donde recibimos a la gente. Estamos leyendo esto. Se les habla de las semillas, se les habla de los minerales, del agua, de la importancia de... Se les hace una pequeña ceremonia de recibimiento. Aquí estamos hablando de cerrar el ciclo de los residuos, de los residuos sólidos que llamamos basura. Entonces estamos haciendo conciencia en los hábitos de consumo de las personas porque la basura resulta de los hábitos de consumo adictivos. Entonces presentamos mucha salvia de cierre de los ciclos. Entonces los ciclos se cierran con minimizar, ya se les pegó, reutilizar, separar, hacer composta, hacer hortalizas y cerrar el ciclo. Y aquí están diferentes ejemplos de cómo con la composta se hace con los residuos orgánicos, cómo tenemos los huertos, las azoteas verdes. Cómo podemos separar. Aquí están ejemplos de separadores para copiar. En fin, esto es lo que nosotros estamos proponiendo. Cerrar el ciclo. Luego tenemos que mucha gente no tiene espacio para el huerto. Sabemos aquí de huertos verticales. Aprovechando cualquier espacio puedes tener un huerto vertical. Pero además dejando de tener el 80% de la basura. Hacemos medicamentos herbolarios. Lo que es la farmacia verde. Trabajamos con plantas medicinales, todo lo que son hierbas mexicanas, 150 hierbas. Se secan las hierbas, se meten en alcoholes y de aquí ya sacamos lo que es la medicina. Una vez hecho el medicamento, que ya es aquí medicamento, se hacen las recetas y se pasa, se envasa y se etiqueta. Presión alta, cerebro, diarrea, infección, próstata, ginecología. Con miel de abeja sacamos lo que son jarabes. Para hacer pomadas, con cera de abeja. Hacemos geles. Sacamos cremas corporales. Aceites, sales. Todo es natural y orgánico. Es bueno poder consumir estos productos de farmacia porque no te causan enfermedades secundarias ni contradicciones con medicamentos que ya tomes o adicciones. Entonces todos estos productos, tampoco los residuos no contaminan el medio ambiente y todo, son reciclados los envases. Hay que entender la geografía no como geografía geopolítica, sino como regresar a las fronteras naturales. Porque si tú estableces políticas ambientales entre estados, pues cada estado tiene una política diferente. Entonces lo que tenemos que regresar es a la cuenca, o sus ríos, sus montañas, sus faunas, su flora, sus asentamientos humanos, para que cualquier decisión atraviese las fronteras y se tome en cuenta todo lo que vive dentro de cada bioregión. Y eso es la parte que viene aquí, que es bioregionalismo. Después venimos aquí ya a vallos secos. Son diferentes sistemas de vallos secos que en lugar de utilizar agua, en lugar de contaminar el manto freático, producen, con la mezcla de excremento y acerrín, producen abono. Entonces en estos bañitos, tienes el bañito, empezamos al biodigestor. Como un baño produce, sirve para producir gas para cocinar. Si tú creas, si todo lo que se, la fermentación, la biodigestión de los experimentos también, se van fermentando, van produciendo un gas, y ese gas tú puedes alimentar a tu cocina, puedes cocinar con tu propio gas. ¿Este sistema también es barato? Todos son, mira con qué está hecho la mayoría, esto es puro plástico. Y este, cuidado aquí nada más con las veletas. Es otra bomba. Una vez que está funcionando con viento. Esa bomba, si no quiere hacer ejercicio, si se quiere poner gordo, váyase para Pachuca y dado, hay mucho viento allá, y solito trabaja, solito trabaja en Pachuca. Este es un panel solar, así a los colaciones. Están formados con pequeñas celdas de silicio. Lo que hacen esto es captar los fotones, la luz del sol son pequeñas partículitas. Entonces aquí caen estas partículas, se excita el silicio, vibra, y generan la corriente eléctrica, que en medio de este cargador, cargamos una batería, la batería la pasamos a un transformadorcito, y este transformador lo podemos usar para un ventilador, para una videocasseter, la televisión, la licuadora, algunos aparatos electrónicos. Aquí, en la carpa de ecotécnica y conciencia mental, estamos presentando diferentes tipos de hornos solares. Este funciona con tinas, más de que estamos en el ángulo contrario. Mirá, tú desde allá, exacto. Aquí, básicamente son dos tinas con un aislante y un vidrio arriba. Y este es un refractor, que condensa todos los rayos de luz adentro a la olla. Y como pueden observar, esto ya es sirviendo, y de hecho ya casi se hacen las papas. ¿Sí? Este es un sistema sencillo, que lo puedes hacer con un par de tinas viejas. ¿Sí? ¿Y cómo cuánto tardan en cocerse las papas? Esas papas tardarán unas cuatro horas y ya están listas. Tres horas máximo. Ya están listas. Aquí estamos viendo reciclado un plato de Skype. Con sus espejitos, como esos de bola de discoteca. Como pueden ver aquí, la señora no está sirviendo de ejemplo. Toda la luz se está proyectando a este trunquito y como pueden ver, ya está andando en cocerse. Ahí se pone la olla y a lo mejor están en una hora. ¿Los qué? Los mejores. Obviamente arrepojados y todos. Ok. Es la paz que espero les preste. Nada más, ahorita no está en mi hermano para que les explicara todo esto. ¿Por qué? 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 Y finalmente acá estamos presentando otra. Que es igual a las anteriores, nada más que esta se pliega. Se pliega y es más transportable. Esta es una versión ya de mercado. ¿Sí? Que se puede adquirir. Lo que estamos tratando, como puedes haberte dado cuenta, es darle siempre al público las dos opciones. La pública, la opción de hacer el público. La pública, la opción de hacer tú mismo, con materiales que puedas encontrar de bajo costo. Y en algunos casos estamos presentando tecnología que también está a la venta en el mercado. Entonces depende si quieres un panel solar o un horno solar, los costos son muy diversos, pero te digo que un poco el principio es eso, darle al público las dos opciones. Esta es una licuadora. Muchas gracias, compañero. Seguimos con la compañera de adelante. Como ven, aquí la barra, la parábana que tenemos nosotros, tenemos la respuesta. Y ya tenemos la respuesta. Y ya tenemos la respuesta. Primero, ¿quién más? ¿Cuándo la acción? ¿Cuándo la acción? ¿Cuándo la acción? Ah, no. Esas tenemos la parte. Son dos tipos de estufas ahorradoras de combustible que no producen humo y que convierten la madera en carbón. Carbón, carbón. Y después se puede utilizar para enriquecer la tierra y demás. Pues nosotros somos Anima Naturalis, somos una organización en pro de los derechos de los animales. Estamos en más de 7 países, la se fundó en España y ahora estamos aquí en México desde hace casi 4 años, haciendo manifestaciones pacíficas, concientizando a las personas por medio de proyectos interactivos, una pantalla de internet. Y pues para tener recursos, para volver a hacer cosas, venimos a las organizaciones interactivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!